Estábamos hablando con el Chef Jesus y con Anabella. Anabella, ¿qué es lo que te gusta hacer más? ¿Cómo te gusta jugar? Me gusta jugar con los peluches de goma, que son como unos peluches de goma. Le gusta jugar con los peluches de goma. ¿Y cómo interaccionan ustedes, Chef? De todas formas, mi doctor. Mira, yo realmente en la casa dejamos que ellas sean lo más libres posible. A ellas cuando se meten en la cocina y sacan las ollas, pues bueno, jugamos un poquito con las ollas, aunque ella tiene sus propias ollas. Pero siempre y cuando no sea algo que sea peligroso, tanto para ella como su hermanita, básicamente les dejamos que jueguen con... Anabella, por favor. Anabella, ven acá, ven acá, cuéntame. Si te gusta jugar en la cocina, como a cocinar con papá. Y le gusta, dice que le gusta jugar con peluches, que le gusta jugar en la cocina. Me decías también que jugaba con bloques. Sí, mucho con los bloquecitos de armar, también con la plastilina. Y le gusta la música. Y Anabella ya tiene ¿cuántos añitos? ¿3, no? ¿Cuántos tienes, Anabella? Tres. Ok, tres. Tiene como tres añitos. Te pregunto, Carlos, a los tres años, más o menos, ¿qué porcentaje del cerebro está desarrollado ya? ¿Cuánto falta por desarrollarse? Eso depende mucho de la estimulación, porque cuando se ha acelerado mucho, se ha visto una estimulación muy apropiada, prenatal, después del nacimiento y durante la etapa preescolar. Entonces, se puede acelerar las conexiones y esa persona puede desarrollar muchas más conexiones que la persona normal. Lo que nosotros sabemos es, cada vez que investigamos más, nos damos cuenta que el cerebro es más flexible, aprende más. Antes creíamos que a los cinco años ya estaba el 80, 90% del cerebro consolidado, ahora sabemos que eso todavía es mucho más flexible. Creíamos que los ancianos no podían crear nuevas conexiones, ahora sabemos que sí. Entonces, lo importante y lo que tenemos que aprender todos es, hay que estimular el cerebro en todas las etapas de nuestra vida. Pero esta es la etapa más crítica. Hay que tratar de hacer que haya conexiones entre diferentes sentidos. Por ejemplo, coordinación entre el sentido auditivo, el visual, la coordinación física. Por ejemplo, es muy importante que los papás, a los niños, les quiten la ropita y cojan objetos de diferentes texturas y se los pongan en todo el cuerpo. Cosas ásperas, cosas que tengan como punticos, diferentes temperaturas. Todo eso estimula la creación de conexiones nuevas. El ponerlos con música y al mismo tiempo exponerlos al arte. Música y movimiento. Música y, por ejemplo, números. Tratar de integrar diferentes partes del cerebro. Y a que los niños aprendan una relación muy clara entre un acto y consecuencias. Y que puedan aprender a diferir el placer. Porque quiere decir que no todo es inmediato, sino tenemos que esperar. Porque la vida es eso, esperar. Entonces tienen que aprender un poquito a diferir. Y eso lo hacemos gradualmente. Música y, por lo mejor. Música y, por ahí. Música y, por lo mejor.